¿Quieres hacer un tema más, te parece? Sí, este tema es propio, se llama Libro Falso, pero en inglés es Fakebook. Es una apología al Face, y dice así. Sí, este tema es propio. Y las poses en tus fotos de perfil. Aquí estoy yo, entrando en ti. Lo sabes bien, adicto a ti. Me encantan los gestos y las poses en tus fotos de perfil. Me encantan los gestos y las fotos en tus fotos de perfil. ¿Quién dice que eres linda? Los medios chauvinistas, hechos por elitistas. Y obsequian intimidades de las más banales, como una revista de gente en sociales. Y aquí estoy yo, entrando en ti. Lo sabes bien, adicto a ti. ¿Quién dice que eres linda? Los medios chauvinistas, hechos por elitistas. Obsequian intimidades de las más banales, como una revista de gente en sociales. Eres tan superficial. Eres tan superficial. Me encantan los gestos y las poses en tus fotos de perfil.